¿Qué onda gente? Soy Selena Gomez de Los Hechiceros de Waverly Place Y están viendo Disney Channel No pierdan ningún stream Adelante con el video Bueno, ya que estamos acá, vamos a 7pH Uuuuh Uuuuh Ay Dios ¿Qué era ese sonido? Se saturno la lechuga, boludo Qué ansioso Lo ruidito, boludo Ay no, ahí tengo que trabarlo Por favor, no hace ruido Estaba re bulliado el chabón Estaba re bulliado el chabón Ese ruido mal No, ¿qué pasó? Que acabo de ver, amigo Un unboxing, boludo Ay Dios A ver Gordo Julián Gordo Gorda Tengo la... A ver qué le pasó Hoy tengo preparado un unboxing sorpresa ¿Por qué es una música de origen de fondo? No sé, bro Apaga tu parlante, por favor Hola Safi Fanny Se rompo el... Es hora de trabar la caja Suena a que me vino una piedra Nooo A ver, a ver, a ver Era re mágico el opening Piedra Nooo Abusa de ella No, pará Este es al revés Tipa A... No, pará Este es al revés Tipa A... 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 No podía ni hablar Pará Este es al revés Tipa A... 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 las pilas que le había pasado las pilas las pilas las pilas amigo me vino con un game pass sas uy amigo que buena vibración tiene adiós para poder estar cargando todo recién como corro me quedan de tan a tirones cuando streameo ojo de puta ojo cualquiera se ponía a jugar a ay pero esta todo trabado hermano se trabó todo bolido se le trababa el candycrash esta todo trabado hermano se trabó todo bolido ah buenardo albert muy bueno esta re entrecortada el audio esta re entrecortada el audio no 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 era así serrela ya cuando le pegaba al tacho serrela ya cuando le pegaba al tacho serrela ya cuando le pegaba al tacho cuero amigo que él hizo esto? es buenísimo no soy feliz valentine amigo es buenísimo me agarré un ataque Que v**o Que guitarra sada, eh Che, ¿qué fue eso? El boludo es el trabano y todo El personaje Que v**o Ay, el boludo, me voy a morir Esta guitarra Se ha reinvertido La cucho era luna, boludo La cucho era luna, boludo La cucho era luna, boludo Boludo esto es de premiere Literal el video, literal ¿Quién era ese gallo? Amigo, muy bueno Muy bueno la creatividad La creatividad de este video, amigo El gallo robotizado Era un gallo robotizado eso Mirá Amigo El gordo No, increíble ¿Que estoy viendo, boludo? Ay, Dios, pará, pará, pará Lo pose justo ¿Qué va a hacer acá, amigo? ¿Qué dicen que hace? Acá es cuando se rompe todo ¿Qué dicen que hace? Lo va a hacer mierda para mí Para mí lo hace mierda Se la había caído Se la había caído Tonto, ¿qué pasó? Se me ha hecho hasta el final, boludo No olvidé, cuando ya había terminado Era una mierda el stream, boludo Fren trabado de gris A ver, boludo, me estoy acordando del video de gris De ahí todavía Riquisofrénico, amigo ¿Qué haces? Robando la calidad Se dejaba de robar mal, boludo ¿Dónde estaba? ¿Qué estoy viendo, boludo? Esto se va a poner feo Alborda Despertándose en el de gorda Realmente está esquizofreniando, ¿qué hace? Sí, sí, es la otra, totalmente esquizofrénico Está esquizofreniando con su sombra, boludo Se está moviendo, se está moviendo Resintetizado Aquí lo primero que dijiste al nacer fue Está destrozado, está destrozado Hace un par de días pasamos a San Valentín Muchos de ustedes están con varios huesos quebrados Y ya saben, por el verón Por el fierro golpeador de parejas felices Muchos otros están así como ¡Ah, el amor! ¡Bonito! ¡Ay, ay, ay! Si en el día no tenías pareja ¡Te hay, te hay! ¡Te hay! Seguro que pasaste todo el día pensando En una persona En una sola persona Y de esa persona vamos a hablar en este video O de video Es, sí, es, sí La persona que te gusta Pero no sabes si tú le gustas Y con este video voy a aclarar Me gusta hecho mierda esto ¿Tú dudas? ¿Eres rara? ¿Eres gusto o no le gusto? Esa es la pregunta Primero Si es morero No se le puede decir que es la... Pero si nunca es mi mamá, papá, amigos Primo, perro, papá, perro, papá, perro, papá ¿Hay algo raro? Jeje, estuvo súper buena la película Sí, gracias por haberme invitado No hay problema ¿Qué? Oye, ese no es tu papá ¿Qué? Sí, sí, es tu papá Mira, justo viene caminando hacia acá Te viene a unir a saludar ¡Hola, palo! Corre No, 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 no Tiene nada de sentido taxpayers Riquán Y yo no es tu charger Perdón, no, y yo... Si no sabes cómo jugar Eh, raro Eh, prendra Checa el tutorial No, 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 no ¿Qué qué 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 Que Está más chiquito, o al menos las cositas amarillas Eso me agrada Adada Adada, amigo, te juro iba a decir adada Ah, ¿por qué no lo dije? Nunca más me voy a callar No somos aplausos, por favor A ver Sí, me, 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 me Perfecto ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice la primera vez? Nan Se ve Nan 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 No voy a hacer esto Ahh Ahh ¿Vara hacer esto? Ahhh Noo Es que no se hachan Ahh Ahh Resquito amigo ME DEJAN CHUS Vamos a saltar este video que creo que no lo vi Porque la verdad ya me esta agarrando un dolor de cabeza Que onda gente que cuentan todo bien No musica Hola lo... Gordo Julian Nan Gorda Tengo la... CHUS AAAAAAA Eek AERO Tengo acá para abrir El nuevo Shosh ¿De dónde se venía? Estaba re excitado Para él lo tengo que conectar ahora Lo voy a conectar atrás, permiso Se iba, se iba de la escena Amigo, me arraste Amigo, no me lo esperaba para nada Adiós, boludo, me arraste, amigo Amigo, no cambia O sea, me salió tan bien que no cambia con el efecto Parece un gatito Adiós, boludo, con la mi cabeza ¡Pichu! Amigo Yo, o sea, siempre me acuerdo de este clip Pero Entonces, no, bueno ¿Hizo así o está editado, boludo? ¿Realmente hizo así o chabón? Ya subí, está buenísima ¡Suscríbete al canal!